qué tal amigos coleccionistas regresamos nuevamente con un vídeo pues esta vez queríamos hacer un destape señores ya próximamente quiero liberar casi todas mis piezas así es de que esta vez les vamos a hablar de lo que son las cool combi aquí tengo tres ya les vamos a pasar a enseñar las que yo tengo prácticamente casi las tengo todas sólo me faltarían como unas tres cuatro las que son una de toy fairs algo así la de la convención de aquí de los ángeles la mn y creo que no más serían esas así es de qué ahorita la voy a mostrar las que tengo lastimosamente por ob motivo no tengo aquí la juca aunque si la tengo tengo la de la convención de no recuerdo si es de atlanta la otra la cool combi que tengo pero si las tengo señores si ustedes siguen mi canal ahí lo pueden ver así es de que bueno vamos a empezar aquí con la primera vamos a empezar con esta mira para no hacer tan largo el vídeo vamos a liberar señores vamos a liberar todas las culcombis así es de que este destape se trata de eso vamos a eliminar un poco lo que es el cartón como pueden ver acá miren esta belleza así que la vamos a ir poniendo por acá venimos con una más así que venimos con esta otra en este canal es muy raro que se destape en piezas pero últimamente estoy muy lleno estoy muy lleno de piezas así es de que vamos a tener que darles aire señores señores miren aquí tenemos esta otra vamos a darles aire señores pobrecitas tienen que respirar así es de que venimos con una más miren esta de los bitless vamos a darles aire también así que es primera vez creo que van a ver un destape así en mi canal miren ya es tiempo que les de aire tengo mucho tiempo de tenerlas acá y la verdad las quiero poner a un display así es de que vamos a entrarle con todo el destape señores aquí venimos con una más les digo les voy a lo voy a hacer un poco rápido para no hacer muy largo el vídeo miren esta otra esta vendría siendo la pareja de esta miren así que aquí vamos vamos a tapar otra para hacer rápido el vídeo señores venimos con esta otra miren la verdad esta pieza a mucha gente le llama la atención miren y esta la verdad cuando está alcanzando unos valores muy alto lo que son la mn hay unas que ya tienen pasan de los mil dólares venimos con esta otra miren pero al rato caen señores pero al rato caen señores al rato la de la convención de aquí de los ángeles estuve una vez a punto de comprarla pero la verdad se me fue pero ahorita ya anda como en unos 800 dólares pero al rato cae no hay problema así que venimos con esta otra miren pero ahí tenía un papel yo que decía más o menos en qué año salía pero aquí por eso nomás se las voy a mostrar también pueden dejar en sus comentarios cuántas ustedes tienen yo la verdad tengo varias pero ya esta la vamos a abrir miren yo también tengo la super pero vamos a abrir la regular la super esa la verdad por el momento si no la voy a abrir pero si la tengo también así que aquí venimos con esta miren esta sería la super pero aquí está miren chulada miren qué bonitas se van viendo todas así es de que ahorita venimos con otra estas ya son un poco más recientes pero las vamos a liberar señores tengo también la que viene en el 5 pad en el 5 pad ahí la tengo también pero esa también no la esa no la voy a liberar por el momento pero al rato la liberamos gente vamos a liberar esta miren yo sé que mucha gente esta como la tiene un valor bastante elevado por el mundo todavía creo pero no hay problema aquí en el canal la vamos a abrir señores sin miedo al éxito esta tiene que respirar estas son de las más cotizadas que han salido últimamente lo que son las redes dicho de las más cotizadas señores así que la vamos a poner por acá de allí venimos con esta otra miren de la línea de los redes dicho han salido dos esa y otra ahorita se las voy a mostrar miren esta belleza esto salió en la línea de los básicos caros así que aquí venimos con esta otra esta por el momento no la abro porque nomás esta tengo pero al rato le vamos a dar aire también nomás se las quería mostrar bueno y les vamos a abrir una una premium es que aquí venimos miren sin miedo al éxito señores de tanto tiempo tengo de tener este canal primera vez que hago un destape así masivo miren en un ice chulada miren así que vamos a abrir otra vamos a abrir esta otra miren de las más recientes así que le estamos diciendo adiós al cartón señores miren chulada vamos a poner por acá si ustedes creen que falta alguna me lo pueden hacer saber también porque yo pienso que tengo todas las que son las básicas las básicas las de la mainline pero si ustedes tienen una que me falte me pueden decir también venimos con esta otra miren chulada así que también les digo lo pueden dejar ahí en los comentarios venimos con esta otra que es premium vamos a destaparla y vamos a destaparla y mostrárselas acá para que ustedes la vean chulada miren chulada así que bueno venimos con otra venimos con la de la barbie señores en la línea básica fue que sacaron la de la de la hello kitty y ahora sacaron aquí también miren la de la que es la barbie en esta ha salido una lo único que cambia es la tarjeta por eso la verdad no la voy a destapar pero el mismo casting los mismos tampos todo es igual así que esta viene para acá así que venimos con las últimas dos que tengo señores así es de que le vamos a dar gas a esta señores vamos a cerrar con la última yo creo que todos ya más o menos se hacen la idea cual es así que miren esta esta es otra premium chulada miren chulada de cool combi y bueno como les repito tengo la juca tengo la una convención solo me falta la de la convención de aquí de los ángeles la que sería esta que viene en acrílico la eminen para prácticamente tenerlas todas pero al rato caen les digo porque esto debe tener un poco de paciencia porque están un poco elevados los precios pero bueno vamos a cerrar el video con esta belleza yo sé que es de la línea básica pero esta es una belleza esta les digo mucha gente la ha querido y pocos la han podido conseguir porque la verdad anda en un precio como de 30 dólares pero miren ya para cerrar el video venimos con esto lo que es la ZAMAT esta exclusiva de la tienda de Walmart miren que belleza así que bueno señores este ha sido todo el destape aquí están todas como pueden ver prácticamente aquí están las que son un poco menos difíciles de conseguir así es de que bueno aquí en el canal de EverCollector teníamos que hacer este destape señores así que les repito si ustedes creen que falta alguna ahí la pueden hacer me pueden hacer saber aquí en los comentarios para yo más o menos ponerme al tanto pero las que yo tengo que son premium básica y de convención aquí las tengo pero en otro día les voy a mostrar los de la convención y las que tengo la Juca para que las vean pero por el momento esto ha sido todo señores gracias por mirar el video y primer destape masivo que es ese aquí en el canal así que no me queda más que darle las gracias por mirar el video y todo así que nos miramos en la próxima bye